Traigo celos, traigo penas, traigo muchos sentimientos Y por eso ando tomando, pa' ver si hallo mi contento Una ingrata que quería, se me fue con un amigo Y por eso ando perdido, pa' hacer largo su castigo Vengan amigos, vamos todos a beber Que al fin y al cabo, que ya la han de conocer Que es una ingrata, que le gusta vacilar Y a cualquier hombre, se burla de su querer Yo inocente sin pensarlo, le di mi pasión entera Pero hoy me he dado cuenta, pa'l amor es una fiera Y por eso ando como ando, pero a ver que quieren que haga Aunque uno no se ha perdido, la mujer es una daga Vengan amigos, vamos todos a beber Que al fin y al cabo, que ya la han de conocer Es una ingrata, que le gusta vacilar Y a cualquier hombre, se burla de su querer Que al fin y al cabo, que ya la han de conocer Que al fin y al cabo, que ya la han de conocer Que al fin y al cabo, que ya la han de conocer